El problema fue inédito. Realmente todo el mundo lo abordó como pudo y como Dios lo dio entender porque no sabían ni por dónde. Y hubo acciones, por ejemplo en Suecia y al principio también en Inglaterra, en el sentido de que pues ahí, esa era la inmunidad de rebaño, lo llamaban, o sea que se infecten todos y ya los que salgan privados ya serían una barrera en contra del mismo coronavirus. Pero eso se fue dando a tumbos. El cubrebocas primero se dice no se debe usar. Hasta la ONU dijo no, no, no hay problema. ¿Por qué lo dijo? Porque no había cubrebocas. No había cubrebocas. No había producción de cubrebocas, nada que China. Y China no se daba abasto en su tierra, todo el mundo. Bueno, y el negociazo, ¿cuánto costaban al principio? Doscientos y pico de pesos. Y ahora ya diez pesos. Además, por ejemplo, si tú vas a comer cubrebocas y le dices, ¿cuál es el cubrebocas que sirve? Realmente lo único que sirve es el N95 y casi nadie usa el N95. Pero ¿cómo lo debes de usar? Lo debes de usar dos días, tirarlo y comprarte otro. ¿Por qué van a tener dinero para estarse comprando tantos cubrebocas? Nadie, nadie. Y a nivel popular, menos. A nivel de masas, menos. Ahora, el detalle de la... Sí, participo. Si no, nos agarramos mucho. Sí, lo que pasa es que el cubrebocas sirve para proteger a los demás. No te protege a ti el cubrebocas. El cubrebocas protege en la medida que lo uses tú, que lo use yo y que todos lo usemos. Porque si yo lo uso y ustedes no lo usan, el único que los está protegiendo de un posible contagio soy yo a ustedes, no a ustedes. Es como las enfermeras en los hospitales cuando se acercan a hacer una curación, traen cubrebocas, pero para no infectar la herida del plano. Así es. No para ellas protegerse. Porque en el N95 es falso. Porque mira, desde que un cubrebocas, tú usas el N95, por ejemplo, pero si no lo usas como lo usa un doctor, o sea, que le tienes que poner cintas. Para que no entre nada. Para que no entre nada ni salga nada. Pero tú usas el N95, ok, está muy bueno, pero por acá tiene salidas y por acá tiene entradas. O sea, no hay que engañarse con eso. Ningún cubrebocas lo va a proteger, pero sí va a proteger a los demás. Y si los demás lo usan, te van a proteger así. Pero es una contradicción, ¿no? Si no protege, sí protege. Pero si no protege, entonces ¿para qué usas? Si no lo usamos todos, no nos protegemos. Pues entonces, por eso es que ahora la tendencia es esa de que Dios se cubrebocas en varios países, ya países completos. Ya no es de los antivacunas. En Europa los antivacunas. ¿No será que ya están viendo cuál es el próximo negocio? Pues... El próximo negocio es el de los cirujanos plásticos. Porque mira las orejas cómo se nos están riendo. Entonces, a nadie le va a gustar, imagínate, andar con el orejón así. Ay, si yo tenía mis oquitas, mis orejitas pegaditas. Y ahora, y luego el que es pelón, pues se le va a ver más. Sí, es la complejidad de la enfermedad. Y ahora, la utilización política es otro factor. Por ejemplo, la cuestión política en España. Como en España el gobierno socialista está a favor de que haya restricciones, pues todos los opositores están en contra. Todos los del PP, todos los que están a la derecha, con Vox y todos ellos, están a favor de no ser nada. Pero como aquí tenemos de todo, ¿no? Y en Brasil, como tú decías, es la historia contraria. No pasa, miren, en Estados Unidos, por ejemplo, Biden tiene un problema muy grave. O sea, él está en pro de las vacunas porque su tirada es acabar con la pandemia. Pero los republicanos no quieren que Biden tenga éxito y están en contra de las vacunas y en contra de todas las medidas. ¿Por qué? Porque ellos saben que si Biden tiene éxito con la vacunación y con... El trono se reelige. El trono se reelige. Entonces, el problema de la política es que la política viene a pervertir todo. ¿Y ha pasado aquí?